Elecciones municipales y los ingredientes parecen ser casi los mismos en la llegada de cada proceso. Sin embargo, esta elección será probablemente distinta a las anteriores, y es que los cálculos son sólo eso, ya que el comportamiento del electorado es prácticamente impredecible, a raíz de la nueva ley de inscripción automática y voto voluntario. Las peleas y campañas de acusaciones cruzadas no convencerán a nadie, por eso las estrategias es debatir ideas y basar las campañas en propuestas que estén lejos de los ofertones. Desde el Congreso, los actores líderes de los bloques en competencia definen sus posturas. El Gobierno apuesta a ganar municipios en la provincia, donde sólo tiene a su haber Santo Domingo y Algarrobo, y poder generar una importante mayoría a nivel de concejales. Bueno, nosotros queremos hacer una campaña en nuestro estilo, una campaña cercana, una campaña alegre, una campaña sin descalificaciones, así lo hemos conversado con nuestros candidatos a concejal, queremos hacer una campaña en conjunto con Renovación Nacional, y queremos también avanzar y aumentar nuestra votación como alianza también en el Distrito 15, en San Antonio, en Cartagena, en Casablanca. La oposición, por supuesto, ya habla de campaña alegre y basada en el debate de ideas, donde lo importante es hablar con honestidad a los electores y terminar con los ofertones que tanto desprestigian a la política. Bueno, la verdad es que para nosotros es súper importante poder rescatar y recalcar los valores que tienen nuestros candidatos y candidatas, alcaldes, alcaldesas, concejales y concejalas. Creo que tenemos mucho para poder ofrecerle a la zona, de poder diferenciarnos respecto de lo que significa el actual Gobierno de derecha. Campañas que estarán destinadas a captar al nuevo electorado y en donde todo indica que los viejos gallitos políticos quedarán en el pasado para dar paso a un debate serio y donde los electores puedan optar por quien mejor representa sus ideas de desarrollo. Queremos también aprovechar en esta campaña de decir todas las obras que ha hecho nuestro Gobierno en San Antonio, el futuro hospital, el futuro estadio, los arreglos en el Montemar, los arreglos en las calles. Queremos que eso se reconozca y se sienta que no ha sido solamente una obra de distintas municipalidades, sino que aquí también ha habido un Gobierno que ha estado atrás, tratando de combatir con ese abandono que ha tenido siempre San Antonio por parte de los gobiernos anteriores. Está completamente dentro del espíritu de lo que significa esta forma de hacer política nueva y obviamente también dentro del espíritu que la concertación y la oposición en general quiere llevar adelante en estas elecciones. Obviamente lo que hay que denunciar se denunciará y aquellas cosas que no vamos a rescatarlas como valores fundamentales. Y desde el punto de vista de la oferta, obviamente decir que nosotros representamos una opción diferente y en esa opción, obviamente la alternativa de construir un Chile más justo y un Chile más solidario. Campaña que toma fuerza con el correr de los días y que seguramente se desatará con todo tras las apelaciones de quienes quedaron fuera de carrera y cuyo pronunciamiento será este sábado por parte del CERVEL. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!